A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en el lechón y el arroz con amonjitos y no Para poner el sabor a un buen viento A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en el lechón y el arroz con amonjitos y no Para poner el sabor a un buen viento Música Y una bichuelita bien guisa Y una guacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa Y una guacatón como un melón Y unos quineitos Y unos cuchuitos pa' picar Y después que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa Música 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 Música